BAY 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 Aja y el Luis Serra donde se fue? ok esto no se rompe agarramos esto a ver ALA OY EL NOO ARLE CHINO que me asusta 12 segundos después Hay que comprar para que tenga Si por favor Si por favor Como se ríe No se como se ríe pero se ríe 3 semanas después Me dice que no Mano tu estas pendejo Que hijo No hay plata No hay plata Ok yo creo que ya quedo claro Si Pero no hay plata No tengo plata Eso no es asunto mio A morir se ha dicho Abrete sesamo Aquí estoy Me dijo grosería Estúpido no se dice groserías en este string hombre ¿Qué? ¿Cómo que no? Au Ay verdad Siempre quiero como adelantar mientras apunto Pero no puedo Chale Murió ¿Así nada más? Si Es que vienes detrás de mi imbécil Venga las palabras Venga tu madre Bueno si dice él Yo no No pero yo le quiero dar Pero no puedo No Muéranse todito Vive Vive Muere Ah no Espérate que no le Muérese Muera 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 Ah espérate Ah espérate Ah Ah Señor espérate Que voy a cargar Ah Que hice No se Ojalá que nadie Venga por detrás Nos vemos en el infierno Que raro Porque al señor No le explotó Vamos a comer un huevo Vamos a comer el huevo Ah 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 O sea que lo puedo Oye por Dios Ah Ah Mis ojos Ah Ah Que no lo puedo hacer Ah ahí está Eso fue todo Eso fue todo Sí Eso fue 12 en punto Medianoche Ah Oye Pepe Al final no me dijiste Llama Natalia Solo mandale un saludo Algo como te mando un saludo Ah Tufa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un saludo a la grasa Con la voz de bruja Ok Natalia Te mando un saludo Desde Colombia Espero que te encuentres Super y perviga bien Recuerda siempre comer tus vegetales Y también hacer tus tareas Por cierto Hola Adiós ¿Este es tu ídolo? El mío sí Listo Listo Una deuda con la sociedad Más tarde La otra ley Se fue incendiaria Y vimos que no era muy buena Ahí están Vamos por ellos Al combate ¡Wii! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Asesinato Cuadruple! ¿Se murieron todos? ¡Qué pro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Hola? ¿Qué pasa, causa? ¡Gaaaaa! ¡Jejeje! ¡Muejejeje! ¡Es que soy una cosa bérbera! ¡Uy, sí, claro! ¿Qué pasa, causa? ¡Gaaaaa! ¡Gaaaaa! ¡Gracias! ¡Gracias!